En este momento siguen apareciendo boletas de Milley en Provincia de Buenos Aires, en la calle, tiradas. Recién te mostramos un urningamé. ¿A dónde vamos ahora, señores? A ver, más boletas de Milley tiradas. Grave denuncia contra Milley. Acordate, la justicia electoral ha denunciado que no ha hecho entregas de boletas. Le habían entregado 258 millones de pesos. ¿Dónde está la plata? Es la pregunta. Y estas son boletas de Milley que están fuera del sistema. Mirá, acá estamos. Acá estamos viendo claramente las boletas. Pero ¿por qué no se entiende? ¿Por qué aparecen por fuera del circuito formal? Digamos, no se entiende esto, Javier. Bueno, como te decía, yo tiendo a pensar que es parte de esa práctica, porque lo otro sería pensar eso, que las están imprimiendo. O sea, que al margen, además de no cumplir con los requisitos de la justicia electoral, las están destruyendo, ¿sí? Para, digo, que después no quede en evidencia de dónde estaban, porque las imprimen, presentan las facturas diciendo que las imprimieron, y después dicen, bueno, no llegaron. Ahora, la justicia preventivamente hace esta denuncia pública para decir, miren que no están... Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal que la justicia sea anticipado, Julieta, ¿no? Sí, también vamos a ver qué hace Unión por la Patria respecto a esto, ¿no? ¿Qué puede hacer una denuncia? Claro, totalmente. O sea, ¿Unión por la Patria la puede hacer a la denuncia? ¿La puede hacer a la justicia? ¿O debería ser la propia justicia la que debería denunciar? No soy especialista en justicia electoral. No, pero digo... Pero creo que... Porque los fondos son del Estado, no del partido, digamos, ¿no? Sí, seguramente algo va a hacer, digamos. También por una cuestión de que tiene que... Le sirve intervenir, ¿no? Claro. Le sirve en el sentido de... Está pasando algo raro del otro lado con las boletas. Si Unión por la Patria, Massa va a tener que seguramente hacer algo respecto a esto. Bueno, acá aparecen las boletas. ¿Cómo me decís, Agustín? Estamos hablando... Estamos tratando de ver, a ver si podemos hablar con alguien de la Libertad Avanza. Sí. Vamos a ver si podemos dialogar con alguno de los funcionarios, alguno de los dirigentes. Alguien que esté atrás de todo esto, para que nos digan, no se expliquen qué está denunciando la justicia electoral. Recordá que estamos a solamente siete días de la elección presidencial. Solo siete días, Daré, Javi. El argumento que dan desde la Libertad Avanza es, nosotros mandamos un mínimo de boletas porque sabemos que si mandamos todas las roban, así que nosotros mismos nos vamos a encargar de ir reponiendo. Ahora, una cosa es lo que ellos plantean y otra cosa es lo que dice el sistema electoral argentino. Si te pide una determinada cantidad de boletas, el partido la tiene que presentar. Si no, va a ocurrir esto. Después no, primero, no va a haber la cantidad de boletas para votarte. Cuando vos votes fraude te van a decir, no presentaste las boletas, no podés hacerlo. Digo, es muy complejo, sobre todo porque una denuncia de fraude a 40 años del regreso a la democracia, bueno, es demasiado fuerte y la Argentina hasta acá, si hay pocas cosas que ha logrado sostener, es un sistema electoral intachable. Esperemos que ahora no sea puesto en tela de juicio. Bueno, a siete días de la elección faltan las boletas o faltan muchas boletas de Javier Milay. Mirá, más videos. ¿Qué pasa con esto? ¿Pero por qué es esto? Mirá lo que es eso. A siete días de la elección, esta es Provincia de Buenos Aires, estas son las boletas de Milay. ¿Qué hizo el partido de Milay? ¿Qué hizo la Libertad de Balsa con las boletas? Acordate que se le dio 258 millones de pesos desde el Estado para que imprimiera boletas. Tiene que presentar 350 boletas por mesa en Provincia de Buenos Aires y además tener 700 por contingencias. Pero están en la calle, están tiradas. ¿Qué pasó con esa boleta? ¿Quién la administró? ¿Qué va a pasar? La justicia electoral hoy ha denunciado esta situación. Lo que no saben es lo que está ocurriendo acá. Estos son videos de, digamos, de anónimo, de gente que la está subiendo a las redes. Y estamos viendo la boleta de Javier Milay tiradas en la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué no hay un comunicado formal de la Libertad de Balsa? No hay ningún comunicado formal en donde expliquen esta situación. Primero dónde está la plata y después dónde están las boletas. Pero nos estamos encontrando con este panorama. Es totalmente raro. ¿Alguna vez hay antecedentes de esto, Carlos? No, que yo recuerde... Esto te lo explicaba. No, no, no. No, no hay antecedentes. Hay lo único, sí, un voleo de boletas, pero no de esta cantidad, como para generar un clima. Pero no, esto es otra cosa. Me voy con Miguel de la Facultad de Derecho. Dale, Miguel, te escucho. ¿Cómo estás? Vamos. Acá también se está hablando de esta falta de boletas de Javier Milay. Vamos a ver si empiezan a responderlo. Y sobre todo si, por ejemplo, Sergio Massa le pregunta a Javier Milay de este tema en el balotazo. O si alguno de los dos lo mencionan. Porque en este caso es un tema que lo complicaría a Javier Milay porque de mínima, por ahora, en este momento, es un incumplimiento. Después tienen que tener el plazo de la justicia y vamos a ver si en ese plazo realmente aportan las boletas. Porque ahí está la cuestión de fondo que vos estás mencionando. Si no aportan las boletas con el dinero que le dieron... Lo que pasa, Miguel, es un incumplimiento grave. Es grave en serio, digamos. Acá o hay una hipótesis de tratar de denunciar que hay fraude o también hay un fraude del Estado con el tema de la guita que se le proporcionó. O sea, digamos, cualquiera de las dos cosas son graves. La hipótesis siempre es grave, digamos, ¿no? Del faltante de boletas. Las dos situaciones son complicadas. De mínima van a tener que plantear que el dinero lo tiene justificado, que tienen las facturas de todas las boletas, que ellos tienen las boletas que todavía no entregaron y después empezarán a explicar cuándo las entregan a la justicia o si hay alguna posibilidad realmente de que no las entreguen, cómo se puede llegar a plantear para que las tengan los fiscales. De todas maneras, si lo vemos y lo repasamos con detenimiento, el tema de las boletas o el tema del posible fraude es un tema que en los últimos 15 días lo fueron mencionando desde la libertad de avanza. Fueron planteando el tema en distintas situaciones. Incluso Javier Milei, en una entrevista con el periodista, uno de los últimos que lo entrevistó, él decía que incluso esto es un problema porque el oficialismo controla el centro de cómputos. Se hizo acusaciones un poco más graves. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, vuelvo a la calle, vuelvo a la calle, vuelvo a las afueras de la Facultad de Derecho. Ahí está bien picante también la cosa. Se suman militantes ya. Evidentemente faltan dos horas, 15 minutos y estamos con Guise. Dale, Guise. Sí, ya siguen llegando militantes. Nos vinimos para el sector del parque, la gente está relajada. Le vamos a preguntar, ¿te parece? No, le vamos. Seguimos, le vamos a preguntar a la gente a ver si se prepara para el debate, cómo lo vive, quién gana, cómo están chicos. Están relajados, o sea, ¿quién gana más o mi ley en el debate? Y no sé. ¿No pensás votar? No, soy extranjero. ¿De dónde sos? Venezuela. Venezuela. Vían, es venezolano, no piensa votar, no vota. Estamos muy tranquilos. Uy, qué, mira el parrito. Hola, ¿cómo les va? Eso. ¿De dónde son? De Rusia. De Rusia, bien. ¿Cómo ven Argentina? Muy bien. ¿Sabés qué va a pasar acá más tarde? No, no. Hay un debate presidencial. ¿Cómo es? ¿Y más o miles van a debate? No sé. No tengo idea. Está bien. Escucho, pero no sé. Bueno, gracias. A ver las chicas, buenas, ¿cómo les va, señora? Sí. Sí. No, dale, dale, dale. Un segundo, sí, toma. Seguirlo, 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 dale, dale, seguí. ¿Cómo vas a ver el debate? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál candidato llega mejor? Está difícil. ¿Por qué está difícil? Y porque han, sobre todo Massa, ¿no? De una gran sorpresa. No me esperaba ese resultado. ¿No te esperabas porque vos querés que gane mi ley o no te esperaba por qué pensar? No voté a ninguno de los dos. ¿A quién votaste? A Esquiareti. ¿A Esquiareti? ¿Sos de Córdoba? No, mis viejos sí. Bueno. Bueno, no quería esto, no quería que... ¿A dónde va el voto Esquiareti ahora? No lo sé. No lo sé. Sinceramente no sé. No me gusta ninguno de los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gise. Me voy con Cami Barral adentro de la Facultad de Derecho. Volvemos, ¿eh? Volvemos. Entonces, hay un gran operativo de seguridad. También es raro, ¿no? Un medio operativo de seguridad. Más de mil efectivos. Es un tema, es muy fuerte, pero hay que recordar dos cosas. La primera es que durante esta semana hubo numerosas amenazas de bomba en el tren. Se detuvieron a los presuntos responsables por ahora, pero se han hecho también amenazas de bomba a la Casa Rosada. Recién contaba Cami que estaban con los canes especiales antibomba dentro de la Facultad de Derecho. Si hay un momento de seguridad máxima es tanto con el presidente en ejercicio como con los dos candidatos a sucederlo. Me parece esperable que se extremen por lo menos las medidas de precaución. Dentro de un ratito nada más, dos horas y catorce minutos, arranca el último debate que va a ser un tema evidentemente crucial. La Argentina detrás de, ¿qué va a decir Sergio Massa y Javier Milei? Vuelvo con Cami adentro de la Facultad de Derecho. Dale, Cami. Importante ese dato que ustedes estaban mencionando, vinculado por supuesto a la división antibombas que estaba básicamente recorriendo lo que es la zona donde van a ingresar los invitados, es que si hay una amenaza de bomba, esperemos que no la haya, de todas maneras no va a suspenderse en este caso del debate presidencial. Esto es porque, por supuesto, a raíz de todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, se llevó a cabo un medio operativo para también tener en cuenta este tipo de sucesos que obviamente pueden darse, lamentablemente es así, esperemos que no suceda, pero bueno, está previsto obviamente que en caso de que suceda no se suspende el debate. Supuestamente está vinculado la dos amenazas de bomba, acá tenemos las personas que fueron detenidas, supuestamente estarían vinculadas a la militancia de la libertad de avanza. Y dicen algunos que no le convenía a Milei presentarse hoy en el debate, yo creo que sí, yo creo que eso no, no creo que sea información, pero está bien, o sea, por más que haya amenaza de bomba, en la Facultad de Derecho se desarrolla sí o sí el debate esta noche, Cami, esto lo podés confirmar. Exacto, sí, se va a desarrollar con total normalidad, es decir, está previsto que se pueda llevar a cabo un tipo de suceso de esa magnitud, es por eso que obviamente llegaron a cabo los recaudos pertinentes. En cuanto a la cantidad de invitados todavía, no ingresó ninguno a este lugar, lo podemos notar por el color de las pulseras que tienen las personas que están en este momento en el salón de invitados, que es negra, eso indica que son organizadores, ¿sí? Las personas que tengan pulsera dorada van a ser aquellos invitados que puedan acceder a la sala. Bien, perfecto. Avisanos, Cami, si van llegando gente de la Libertad de Avanza o de Unión por la Patria, estamos en contacto con vos. Vamos a los resultados, los últimos balotas.